Nos habían aprobado aquí, creo que por unanimidad, estudiar y revisar estas tasas deportivas, estas tarifas que se vienen cobrando y lo que se hizo 10 días después o 15 días después fue subirlas un 10%. Una tomadura de pelo absoluta, no solamente a los grupos políticos, sino muy especialmente a la ciudadanía. Se proceda a la revisión de esas tarifas deportivas del ICD, así como para reducir los precios del alquiler de las pistas deportivas en todas sus modalidades. Es nuestra obligación garantizar el acceso, el deporte a todos los y las ciudadanas sin excepciones, sin poner trabas. El deporte debe ser inclusivo y accesible para todos y para todas. Como no puede ser de otra manera, nuestro voto va a ser favorable. Me da miedo que usted vuelva a traer la propuesta, porque si en aquel momento la subió un 10, a lo mejor la sube un 20, no sé, un 25. A lo mejor ahora que usted está domesticada y es una de las patas de su muleta, a lo mejor la toma en consideración y acaba haciendo lo que usted dice. No venga aquí a contarnos milongas ni tonterías, tan fácil como eso. Haga usted su trabajo ahora que es socia del señor Viva y exíjale, exíjale que cumpla con los acuerdos plenarios. La labor fundamental socializadora que tiene el deporte en nuestra ciudad, que se ha convertido prácticamente en ese único punto de encuentro en el que las desigualdades desaparecen. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir apostando y vamos a seguir abogando por una gratuidad de las pistas deportivas. Estamos abiertos a escuchar, ver, dialogar, negociar cualquiera de las propuestas que se hagan siempre dentro del ámbito de la responsabilidad de que los servicios públicos tienen que sufragarse también por parte de los ciudadanos en una parte pequeña, me gustaría decir. El ICD tiene asignados en los presupuestos de la ciudad 15 millones de euros para el año 2024, 15 millones de euros. Las tasas que recauda no cubren ni el 20% del coste efectivo en deportes que realiza la ciudad. Pues mire, si no se cubre ni el 20% y no nos sirve para prácticamente nada porque el ICD ya tiene más de 15 millones de euros que distribuir, que organizar, vamos a facilitarle las cosas a la gente. Gracias por ver el video.